ingresaron al mundo del trabajo fue las mujeres en la revolución industrial en 1889 esa fecha no se nos puede olvidar porque son es el momento en que las mujeres ingresan al mundo del trabajo bueno primero que en esa época no eran reconocidas las mujeres como ciudadanas por lo tanto no teníamos derecho ni civiles ni políticos ni jurídicos se tenía para la época que tener el permiso de el padre el esposo o el hijo si usted era viuda para poder tener el derecho a trabajar pero además ellos eran los que recibían el salario en esa época de las mujeres entonces qué era lo que pasaba en ese momento había precarización del trabajo femenino y ahí hay una de las dificultades más grandes de las mujeres trabajadoras en ese momento era que se perdía la custodia de los hijos porque era mal visto que las mujeres trabajaran entonces las mujeres que iban a trabajar podía perder la custodia de sus hijos